3, 2, 1 voto para Wally 1, 2, 1 punto para Wally vamos a preparar la siguiente ronda de Zabatomo Wally 3, 2, 1 voto para Wally vamos 2 minutos 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 3, 2, 1 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 2, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!